Lástima abandoneó mi corazón, burrón, la maldición, paleta, un lágrima de ron, de crema, hacia el hondo bajo fondo, donde el barro se supleleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda, todo, todo tan brutal, es una curta nada más, mi confesión. Contame tu condena, te sigue tu fracaso, no me la pena que he vivido Y háblame simplemente de aquel amor ausente, que hace un retraso de dormido Ya sé que me hace daño, ya sé que te lastigo, llorando mi sermón de pido Pero es el viejo amor, que tiembla cuando león, y burla con mi correntiador La burla que al final, termina la fundición, corriendo de dolor al corazón Un poco de recuerdo, y sin sabor Y brotea tu razón con el reto, parea tu licor y abre la propiedad de la zurda Al volcar la última cura Cerrame el ventanal, que arrasa el sol, con su lento caracol de sueño No ves que vengo de un país, que está dormido siempre gris, la fe la lejó Contame tu condena, te sigue tu fracaso, no me la pena que he vivido Y háblame simplemente de aquel amor ausente, que hace un retraso de dormido Ya sé que me hace daño, ya sé que te lastigo, llorando mi sermón de pido Pero es el viejo amor, que tiembla cuando león, y burla con mi correntiador La burla que al final, termina la fundición, corriendo de dolor al corazón ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un momentito! ¡Un momentito!